Nosotros volvemos acá al Hotel Nono Luigi, vamos a saludar a Guido Bertaina, que es el Secretario de Desarrollo Económico y Capital Humano de la Municipalidad de Honcativo. Guido, ¿cómo estás? Gracias por atender a Canal C Argentina. Bueno, muchísimas gracias, buen día. Gracias por estar en Honcativo, por visitarnos, por venir a contar todo lo que tenemos, lo lindo que tenemos en la ciudad y por contárselo a todos los cordobeses para que nos vengan a visitar y se les prenda esa intriga de venir a conocer todo lo que tenemos para vender. Esa es un poco la idea, Córdoba dicen que está siempre de temporada, Córdoba tiene muchos atractivos naturales, bellezas que tiene en los distintos valles y también tiene esto, que acá no hay sierras pero hay campo y hay mucha actividad agrícola, ganadera, industrial y además cultural. Y Córdoba está siempre de fiesta, siempre de temporada y la gente va mucho a la fiesta. Acá hay cuatro fiestas que se nos vienen, ¿cuáles son? Sí, acá en Honcativo estamos desarrollando lo que es los sabores de Honcativo en este turismo moderno que tiene que ver con pasar el día o venir un fin de semana a disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de las comidas típicas que tienen que ver con la inmigración italiana fundamentalmente. Así que el sábado la Sociedad Italiana Honcativo tiene la fiesta de las pastas caseras sábado a las 21 horas con la actuación de Josecito Berardi, de un grupo italiano, Furlandi Doman ¿Dónde se hace eso? Bueno, la Sociedad Italiana recuperó la sede que estaba usurpada en el junio del año pasado así que todavía no está en condiciones y la hacen las instalaciones del Club Flor de Ceibo en el salón del Club Flor de Ceibo. Vamos a estar haciendo la tercera fiesta de las pastas caseras donde se pueden disfrutar de tallarines, ravioles, canelones todo bien casero, bien como lo hacía la abuela así que muy rico para disfrutar y eso abre paso a lo que se llama la semana de las pastas caseras que en Honcativo todos los restaurantes se han adherido del 1 al 9 de junio teniendo platos especiales con pastas caseras de distintos tipos con distintos formatos dependiendo de cada uno así que todo eso en las redes de Honcativo Ciudad lo pueden ir conociendo y viendo para venir a disfrutar los mejores platos de pastas caseras. Esa es una de las fiestas Guido, sigamos. Esa es la más próxima luego el fin de semana a lo largo del 22 de junio el Club Flor de Ceibo arranca con la primer fiesta de la porcicultura que tiene que ver con lo que es todo lo porcino cultura por la crianza del cerdo, digamos donde el Club Flor de Ceibo arranca con esta fiesta vienen cocineros muy conocidos como Andrés Chayjale y va a haber diversa degustación de diversos platos de cerdo con todo lo que tiene que ver con la cadena del clúster porcino de Honcativo que arranca en la crianza del cerdo y termina con los salames más ricos de la provincia decimos acá, así que nos pueden venir a deleitar y después, bueno, hacen comparaciones. Bien, entonces pasamos de las pastas al cerdo, ¿otra fiesta? Bueno, más adelante ya en julio se hace lo que es la fiesta de la carneada que esta la hace el Club Deportivo de Cultura de la Unión que es con lo que queda, que no va al salame o al chacinado se hace el asado de la carneada y se hace este asado enorme, grande con todo lo que es lo de la carneada también lo hace Club Unión y después con el producido de la carneada ya el fin de semana largo, el 17 de agosto tenemos el 50 edición de lo que es la fiesta nacional del salame casero con todo lo que implique que es nuestra fiesta vedeto la más conocida la más que todos quieren venir a pasar ese almuerzo Ahí están las cuatro fiestas de Honcativo ¿Se sabe aproximadamente cuál es la producción de salame en Honcativo anual? Tienes una producción de aproximadamente 3.000 kilos mensuales y eso, la idea es a través del clúster irlos sumando y vaya creciendo para que sea uno de los nortes del desarrollo económico de Honcativo ¿Quién come todo eso? ¿A dónde van 3.000 kilos de salame mensual? Bueno, creo que los cordobeses somos el 90% y alrededor del 10% estamos tratando de que vaya llegando al resto de las provincias Fundamentalmente Buenos Aires y Mendoza son los dos primeros consumidores pero bueno, por ahora el 90% sigue en Córdoba y uno de los grandes desafíos de esta cadena de producción es que vaya hacia la provincia y por qué no también exportarlos en un futuro cercano a Latinoamérica aunque sea Escucha, Mercado Libre vende salame de Honcativo o no? Bueno, tener un tema que por cuestiones de salubridad y de inocuidad del producto hay que, esta cadena de clúster del salame porcino también cuida, además de que la receta sea como era de nuestro ancestro de nuestro inmigrante italiano que lo trajeron y que mantenga un estándar de calidad que es ser el salame de Honcativo también cuida todo lo que tiene que ver con la salubridad o sea, hay que cuidar el enfriado, el estacionado, lo que es los sótanos, la producción así que estamos muy arriba, bromatológicamente para que el producto sea de calidad y que esa calidad sea disfrutada después por los consumidores Guido, muchas gracias por recibirnos gracias a vos, a la gente de la Municipalidad de Honcativo es un gusto, la verdad poder estar, conocer hablar con ustedes y mostrarle al resto no solo de la provincia esto es Canal C Argentina llegamos a todo el país a través de la señal de Flow y la verdad que es un placer para mí estar haciendo este trabajo y compartiendo este lugar maravilloso con ustedes bueno, muchísimas gracias un placer para nosotros recibirlos y nada, invitar a todos los televidentes a todos los ciudadanos de Argentina ¿por qué no? para que cuando anden cerca de Honcativo pasen, disfruten nuestra gastronomía disfruten nuestra calidez tenemos un legado histórico con lo que es la batalla de Honcativo que acá se desarrolló tenemos hoteles hermosos como este que estamos acá haciendo la nota con lo que es el turismo rural que se está desarrollando tenemos cuestiones arquitectónicas como lo que es el Centro Cultural Teatro Victoria Teatro Barrio Victoria es un mini teatro Colón ese espectacular la verdad que nadie se imagina que en un pueblo del interior va a haber semejante obra de infraestructura que hizo ese pionero Don Aymar que fue quien puso la la cuestión de las luces la usina eléctrica hizo semejante teatro por allá a principios del siglo XX y hoy lo podemos disfrutar entre todo también la arquitectónica todo lo arquitectónico del Palacio Municipal y bueno muchos lugares para conocer y disfrutar ahí tenemos alguien descubrió el giganotosaurio Carolini un habitante de esta ciudad y tenemos una réplica en nuestra localidad diversos museos todo así que vengan a visitarnos todos invitados y le vamos a poner toda la calidez que tiene esta ciudad muchas gracias de nuevo Guido un abrazo vamos a ver un abrazo Gracias.